Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este vídeo será ¿Cómo es el celo de las yeguas y qué hacer para cuidarlas? Sexualidad equina. Si deseas ampliar la información, no dejes de darle clic al enlace que te dejamos en la descripción de este vídeo. Ahora mismo, iniciemos con el tema. Si tenemos una yegua, hay que conocer cuándo está en celo o en ciclo estral y debemos saber reconocerlo para poder tomar las medidas necesarias y brindarle los mejores cuidados. Entendamos primero ¿Cuántas veces al año puede estar en celo una yegua? Las yeguas llegan a su primer celo entre los doce y veinticuatro meses de vida. Dependerá de cuando por primera vez alcancen la madurez sexual. No terminan de crecer por completo hasta los cuatro años y este es un dato muy importante. En su primer celo activarán los ciclos hormonales reproductivos. Ella estará en celo por un periodo de 21 días y el resto del año estará en fase de anestro. No tendrá celo. El ciclo astral consta de dos fases, folicular y lútea. En la fase folicular se producen los folículos ováricos. La producción de estrógenos en la yegua es máxima y así termina en ovulación que dura entre 7 y 9 días. La fase lútea se prolonga 14 o 15 días. La yegua ya ha sido fecundada y el cuerpo de la misma se prepara para un embarazo. Queremos decirte que al cabo de dos o tres días de terminar estos, la yegua vuelve a entrar en celo. Dicho esto, entonces puede llegar a tener 6 o 7 celos al año de manera seguida. Ahora aprendamos de los síntomas. ¿Qué síntomas se presentan en las yeguas que están en celo? Esto nos permitirá estar atentos y saber cuál es el momento. Son inclinación de la pelvis, desviación y meneo de la cola, expulsión de moco, enrojecimiento e hinchazón de la vulva. Todos estos síntomas te dirán cuándo tu yegua está en celo. Ahora bien, ¿y su temperamento? ¿Cómo es el temperamento de las yeguas cuando están en celo? Ellas son más cariñosas, sociables y se muestran incluso más receptivas a las intenciones del macho. Esto no ocurre durante el periodo anestro, por eso durante sus primeros celos hay que mantenerla alejada de los machos. Lo recomendable incluso es no permitir que la yegua salga preñada antes de los 4 años de edad. El embarazo con un desarrollo físico no completo puede ser fatal para la yegua. Por eso es que es importante conocer cuándo es el celo, cuántas veces lo tiene, cómo reconocerlo y en estos 4 años esperar ser pacientes. Aunque la yegua no se vaya a reproducir, la aparición del celo significa buen estado de salud. Si presentan anomalías, acudamos al veterinario. Bueno amigos, esperamos haberte ayudado con esta información. Si te ha parecido interesante el vídeo, no dejes de apoyarnos con un like. También puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo vídeo.